Música Estamos haciendo nuestros silloncitos con mesita que dejamos en pausa cuando nos fuimos de Estados Unidos y bueno, ahora estamos en Canadá cuidando una casa y tenemos tiempo y espacio de sobra así que estamos terminando nuestra mesita para dejar de comer sentados en el sillón por acá tenemos el garage donde hemos descargado todas nuestras cosas herramientas, maderas, un montón de cosas que trajimos de Estados Unidos que nos habían sobrado de nuestra conversión y menos mal porque acá es muy muy cara la madera nos contaron que hacer un techo como todo el que tenemos en el bus sale, acá se los estoy mostrando todo un techo de este sale a partir de 25 mil dólares así que, no sé, hemos tenido suerte porque no hubiésemos podido hacerlo acá este puede alcanzar para uno bueno, acá les voy a contar un poquitito este va a ser el sillóncito que va a tener adentro un cajón para poder aprovechar el espacio de ahí adentro y el otro va enfrente allá tenemos las cuatro caras con la mesa en el medio bueno, se preguntarán cómo es que esta cara se está sosteniendo y ahí les voy a mostrar cómo estamos planeando sostener, hacer la estructura de estos sillóncitos hicimos una especie de Ls de madera ¿qué pensás? ¿te gusta lo que estamos haciendo? bueno, él dice que sí que está ok esto no tiene un tamaño predeterminado simplemente lo hicimos así para poder atornillarlo a la rueda ahora les vamos a mostrar cómo lo vamos a atornillar y para darle un poco de estabilidad a estas caras que van a ir prácticamente en el aire bueno, ahí como verán tenemos la estructura esto lleva una tapa como un falso fondo que bueno, va a servir para guardar cositas importantes después viene el cajón y después viene la tapa digamos, me refiero al cajón, al espacio que va a quedar ahí en el medio por acá estamos haciendo estos, estamos poniendo estos taquitos para poder sostener este lado unido con este con una madera que cruce y bueno, ya les vamos a ir mostrando cómo va tomando forma la mesa la compramos en Habitat Store que ya les hemos mostrado en varios videos lo barato que pagamos, las maderas y las cosas pagamos esta tabla espectacular 5 dólares y la vamos a cortar a la medida que necesitamos para nuestra mesa, la vamos a lijar, barnizar y compramos un pie de mesa para conectarla entre nuestras dos sillitas estamos dándole una manito de revividor de madera a la mesa le vamos a pasar la laca que le va a dar protección y bueno, todo se puede restaurar 5 dólares y tenemos mesa mejor reutilizar bueno, acá estamos esperando que se seque la mesa me falta ponerle la laca y les voy a contar un poco cuánto gastamos en hacer todo esto por ejemplo, acá les vamos a mostrar lo que pagamos esta placa 12 dólares y todavía tenemos de sobra porque con esto también vamos a hacer la puerta del baño bueno, es esta placa que tiene este color de este lado y el marrón del otro lado nosotros elegimos el más clarito para hacer estos silloncitos y después no gastamos mucho más más que los 5 dólares que salió la mesa y algunos pedazos de madera que acá les puedo mostrar algo así 50 centavos pagamos en este lugar donde podemos comprar retazos de madera y con esto alcanza y sobra por hacer la estructura así que si se quieren hacer una cuenta de cuánto nos salió hacer la mesa con las sillas bueno, mucho más barato que comprar una mesa unas sillas y aunque todavía nos faltan los almohadones ya podemos sentarnos y comer así que, bueno el segundo asientito lo estamos haciendo con estos tirantes porque ya no va a tener el soporte de la rueda así que le queremos poner algo un poco más firme para que se mantenga parado ahí, solito y bueno, va a ser algo así y vamos con la otra cara ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se llamaba la perra Bruno? Elska. Elska. Bueno, elska. Elske en realidad. Pero es elske. Elska. 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 Elska.